Que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumpla su palabra y abra la primera mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación es un punto de esperanza para que el gobernador, doctor Rubén Rocha Moya, deje los ataques constantes a la Universidad Autónoma de Sinaloa que envuelven de forma injusta, ilegal y perversa a los universitarios. Así lo señaló Manuel Trejo Soto, coordinador en la Dirección de Investigación y Postgrado. El presidente ha tomado, repito, una buena decisión y sentar a la mesa al gobernador que en algún momento dijo que no era cierto esta reunión sin embargo ya vemos que las cosas no son como él lo comenta. Así que tenemos la confianza de que las cosas cambien para que la universidad continúe sin obstáculos. Asimismo, Felicitas Parra Elizalde, universitaria adscrita a la Facultad de Trabajo Social, consideró que ahora que se dio este primer encuentro en la Secretaría de Gobernación, el presidente debería solicitarle al gobernador el cambio de postura y un alto a los ataques a la universidad. Creo que es el paso que sigue porque así lo sentimos, así lo vivimos la comunidad universitaria y eso es definitivamente lo que estamos exigiendo, que pare esta persecución política encarcelada en contra de los universitarios y por ende de las familias sinarroes. Por su parte, Gemma Insunta, trabajadora de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, indicó que los universitarios continuarán en pie de lucha por la defensa de la autonomía universitaria, la cual no está en venta. Por ello, extendió un mensaje al gobernador del estado. Gobernador, ya supere la UAS. El amor de la UAS está con la autonomía, no con usted. Atentamente, los universitarios. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa